Hoy hay más de 600 policías dedicados al control de víctimas en sus casas y el sistema del cuidado de las víctimas a través de sistemas electrónicos está teniendo algunos problemas en cuanto a su implementación y fundamentalmente en cuanto a la aplicación. Ahora estos temas que tienen que ver con el Ministerio del Interior tienen que ver también con la justicia. Y es ahí donde el Partido Nacional ha reclamado que en este tema sea desagregado de la rendición de cuentas, se trate como ley aparte y especialmente se escuche la opinión de los fiscales y de los jueces para terminar con este problema que se viene suscitando en los últimos tiempos de una descoordinación entre lo que los fiscales, los jueces y la policía necesitan. Ahora, parece un exceso que hoy haya 600 policías desafectados de la función de control y de custodia de la calle y destinados a la vigilancia de víctimas de, por ejemplo, violencia doméstica. El ámbito de la rendición de cuentas nos permite que en 90 días podamos resolver justamente una mejor protección a las víctimas, que es lo importante. Por supuesto que se puede discutir por una ley aparte, porque evidentemente hay cuestiones que tienen que ver que no sean estrictamente presupuestales. Ahora, lo importante aquí es dar una señal fuerte de que en 90 días vamos a tener justamente un conjunto y una batería de disposiciones para proteger mejor a las víctimas de violencia de género. ¿Son para el año 2019? Comienzan a regir a partir de la promulgación de la ley. Eso implica justamente que en el tratamiento de este proyecto de ley que le quedan el 17 de agosto estará aprobado en la Cámara de Diputados y luego tendrá 45 días de tratamiento en el Senado, que tengamos una apuesta en funcionamiento mucho más rápida que si abrimos una discusión en una comisión específica del Parlamento para discutir un marco regulatorio mucho más amplio. Recién decía el diputado penal que no está previsto presupuesto para la compra de vigilancia electrónica. No, lo que está previsto es resignación de recursos, por ejemplo, 80 millones que se destinan para la aplicación de violencia de género, una parte importante de esos recursos van a estar destinados al fortalecimiento de lo que son la vigilancia electrónica. Y luego hay resignaciones internas dentro del Ministerio del Interior que incorporan recursos para financiar estas dos compras que acabo de decir que ya están financiadas, que son 200 pulseras que están por llegar al Ministerio del Interior y la licitación en marcha por unas 500 pulseras más. Durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda que analiza la rendición de cuentas, el ministro Bonomi explicó que en el pedido presupuestal de su cartera se establecen recursos para incrementar en 200 efectivos el programa de alta dedicación operativa en Montevideo y el interior del país. Además, en esta rendición de cuentas, se propone contratar 120 becarios más para funciones administrativas y de esa forma liberar a agentes ejecutivos en la calle y que eso repercuta en una mejora de la seguridad pública.